Pero, póngale mucha atención a la denuncia que se hace sobre Tatiana Miloslavich, la ministra Caviar, la ministra Flora Tristán, quien aparece en una fotografía exclusiva que ha conseguido Claudia Toro, en una fotografía abrazada, nada menos que... Susana Villarán, bueno fuera. Abrazada de la camarada Berta, ahí la tienen. La mujer que exigía el cuerpo de Ismael Guzmán, la que se erigió en la viuda del peor terrorista de todos los tiempos, abrazada, apapachada, por la ministra de la mujer. Abrazada de la camarada Berta, ahí la tienen. Abrazada de la camarada Berta, ahí la度a Berta, ahí la tienen.